Hola, hola mi gente bella de Cáncer. Bienvenidos a Mis Cáncer, Sol, Luna, Ascendente, Venus o Marte, domingo 15 de septiembre de 2024. Mi nombre es Valeria, transmitiendo desde la República Argentina. Para esta semana del 15 al 22, esta canalización para el eclipse parcial de luna llena en Pisces de este martes 17, miércoles 18, dependiendo de donde vivas, tenemos el eclipse de finales. Habla de un tiempo de finalización de 6 meses hasta acá y una influencia energética que va hasta febrero, marzo de 2025. Así es que Cáncer, empezamos con tu canalización. Voy a sacar tus cartas principales, por lógica ya las estás viendo en la imagen. Bien, vamos con el loco, libertad, viajes, aventuras. Tiene que ver también con el extranjero. Vamos con la justicia. Y por último el mago. Bueno, cartas piloto, cartas principales, por lógica voy a extender. Así es que vamos a ver de qué es lo que nos quiere hablar. Bien, Cáncer, fíjate que esto tiene que ver mucho con una energía como de estar despreocupado de una situación, desentendido de una situación. Puede ser que te estés dejando llevar, puede ser que estés fluyendo. La carta del loco tiene mucho que ver con el viaje del héroe, con el autoconocimiento, con el autodescubrimiento. Acá tenés que tener como en cuidado, ¿sí? Porque por ejemplo respecto a juicios, tengo la carta de la justicia al lado, tiene que ver con que por ahí estés como muy despreocupado de una situación o muy desentendida de una situación y vayas a tener problemas judiciales. Y sí, estoy muy despreocupado, me voy al shopping, me gasto todo en la tarjeta de crédito y después me cae un embargo judicial. ¿Ok? Entonces guarda con esas cosas las cuentas en orden, ¿sí? Inclusive puede ser que te vayas a arriesgar o que te vayas a aventurar a conseguir algo y venga la justicia y de pronto, ¿sí? No sé, vayas a hacer un viaje y de pronto te paran en un control policial y te pongan una multa o te quiten el auto. Entonces mucho cuidado con eso. Fíjate que acá de alguna manera es como que vos quisieras manipular las cosas, es como que quisieras inclinar la balanza a tu favor. Bueno, acá tenés que tener cuidado porque estamos en un año muy cárnico, ¿ok? Entonces las cuentas se pagan acá, te está diciendo, ¿sí? Fíjate que este eclipse fundamentalmente tiene como regente a Saturno, ¿sí? O sea, Saturno es quien está en Pisces y tiene que ver mucho con el orden, tiene mucho que ver con el padre, ¿no? Y acá esto me habla de poner en orden estas cosas, las cuestiones kármicas, ¿ok? Lo que sea que tengas que pagar, ¿sí? Inclusive las relaciones con el padre. Pensá muy bien cómo fue la relación con tu padre, ¿sí? Acá cáncer, por ejemplo, si vos te has arriesgado a iniciar una relación amorosa, te dice que tenés éxito, que vas camino hacia el éxito. Hay una persona que de pronto aparece en tu vida, pero es la persona que vos mereces, ¿sí? Inclusive, si a vos te estuvieran llamando, por ejemplo, de una empresa, es el trabajo especial que vos has aspirado, es el trabajo que mereces en este año tan kármico, ¿sí? O sea, por justicia divina es lo que mereces. Fíjate que estoy aclarando estas cartas y me vuelve a salir, me vuelve a repetir, ¿sí? Esto, es la persona para vos. Quiero aclarar, que me aclare si realmente esta persona tiene una conexión divina o espiritual. Fíjate que es un mago o es una maga, es una persona altamente intuitiva, puede ser una persona que trabaje con las manos, puede ser una persona que tenga fuertemente elemento agua también en su carta, o que tenga, como vos, cáncer, piscis o escorpio fuerte en su carta, puede ser en su sol, en su ascendente, en su luna, en su Venus. ¿Por qué no? En su Marte, ya que trabaja con las manos. Tengo dos de copas, sí, me aclara, es una conexión álmica, ¿ok? Las conexiones álmicas las vamos a estudiar por separado, ¿ok? No en una canalización general. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que me van a decir, ¡ay, vale, sí, creo que conocí a mi alma gemela! Y hay una fachada que están usando muchos tarotistas para atraparte, ¿sí? Respecto a estas conexiones. Y estas conexiones no son frecuentes, no se dan todo el tiempo. Hay un falso ego espiritual que están vendiendo en los canales de YouTube, los tarotistas y las tarotistas, para atraparte, para mantenerte atrapado, capturar tu atención y decirte, es tu llama gemela. Y vos, inocente, y que no conoces de estos temas que son tan profundos, caes en esa trampa y caes en esa falsa ilusión egoica. ¿Sí? Como yo soy más que, no sé, yo soy más que Sofía, soy más que Lupita, soy más que Pedro, soy más que José, porque yo contacté con mi alma gemela. Mucho cuidado con eso, ¿ok? Porque les están vendiendo un cuento, les están engañando. ¿Ok? Eso no quiere decir de que no hayas conocido, me vas a decir, vale, yo sí conocí a mi alma gemela. Puede ser. Eso en realidad hay que chequearlo, hay que confirmarlo, ¿sí? Si realmente hay una misión de vida, si realmente es la persona, porque también existe la posibilidad de que tengamos en nuestro camino, en nuestra evolución de vida, en nuestra evolución espiritual, que vayamos a contactar con muchas almas. Y no todas esas almas van a traer hacia vos una misión de vida, para que vos puedas trascender. Son muy pocas las que en realidad te marcan una lección de vida fuertemente y que vos realmente entendés de que con esa persona hubo un corte, hubo un quiebre. Hay algo que ya no vas a repetir más. ¿Sí? Esa persona te marcó un corte, te marcó un quiebre a través de esa lección álmica, la kármica o dhármica, como le vayamos a llamar, para que vos puedas trascender y para que vos puedas evolucionar. Pero no, digamos, indefectiblemente, esa persona se tiene que quedar en tu vida porque es tu alma o llama gemela. En eso es donde cometen el error y en eso es en lo que están pecando. Y no saben cuánto es lo que están pecando con eso, los tarotistas. ¿Cuánto es lo que van a tener que pagar karma acá? Por cómo están engañando a la gente para capturarlos y para llamar su atención. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado porque vos sos símbolo luna, vos sos símbolo lunar, si sos el satélite mayor, tenés una influencia energética muy fuerte. Y en eclipses, más en un eclipse de luna, como este, estás hipersensible. Y en esa hipersensibilidad entras en la zona vulnerable y todos estos parásitos espirituales y larvas espirituales que quieren captar tu atención, no sé, para sacarte dinero o para obtener más suscriptores o más likes, te están engañando. Estás cayendo en un velo, estás cayendo en una fantasía. Entonces, no te dejes engañar. Ya lo voy a repetir y ya lo voy a manifestar en canalizaciones generales porque me interesa que la gente abra los ojos y que se dé cuenta cuando realmente le están engañando simplemente por obtener una suscripción o por ser más vistos o más reconocidos. ¿Ok? Yo lo dije desde el comienzo. Mi canal es para obtener la verdad, no para venderles un cuento. No me interesa avanzar lentamente. Lo que sí me interesa es poderles ayudar desde la verdad. Porque el tarot no es juego. Es una herramienta ancestral súper potente. Aclarando este dos de copas, tengo un tres de pentáculos, energía tres. ¿Sí? Tenemos materia. ¿Sí? Tenemos todo lo que es el plano de la mente, el plano del alma y el plano del espíritu. Acá tenemos el espíritu santo, la santísima trinidad. Es un tres. Es Júpiter. Es expansión. Puede ser inclusive que se vaya a hacer expansión. Es energía de materialización. Júpiter, de hecho, ya está en Géminis. ¿Sí? Favorece a este... Fíjate que este eclipse, inclusive, está regido por Júpiter. Entonces, tiene que ver mucho con algo que vos estás creando que se va a expandir desde un proyecto hasta que estás gestando un bebé y pocas personas saben de esto. Están manteniéndolo en lo oculto. Fíjate que tengo además un seis de copas. Dice que este es un sueño que has tenido hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que querés manifestar esto. Y estas son las pequeñas cosas de la vida que realmente te hacen grandemente feliz y que te va a traer muchísima alegría y muchísima felicidad. Hay una persona que te extraña mucho. ¿Sí? Fíjate que esta persona que te extraña mucho responde a una energía de las de Pentáculos. Puede ser alguien de Tauro, de Virgo, de Capricornio. Es una persona que lidera y es una persona que emprende batallas a través del ejemplo. Es una persona práctica o práctico. ¿Sí? Esta es una energía de materialización. Es... Habla de los dones de la Tierra. Habla de el principio femenino del gym. ¿Sí? También responde a este eclipse. ¿Sí? Porque habla del principio femenino. Habla de nuevas oportunidades, de aperturas, de un proyecto nuevo, de un trabajo nuevo, de cambios, de energía, de acción. ¿Ok? Pero sí, tenés que tener cuidado, ¿Sí? Porque acá tengo como... Todavía estás transicionando y todavía estás dejando una energía del pasado que te arrastra. ¿Sí? Hay algo del pasado que te arrastra. Esto tiene que ver con las heridas. Habría que analizar tu carta natal con respecto a Quirón. ¿Dónde tenés a Quirón? ¿Sí? Que es justamente el asteroide que nos habla de las heridas internas. Porque acá te habla como de... Debido al pasado, arrastras el sufrimiento del pasado hacia el presente y no sabes cortar por la tangente. ¿No? O sea, ya tienes que aprender a cortar y a no embarrar tus relaciones presentes, Cáncer. ¿Ok? Vamos a ver entonces qué es lo que nos quiere decir con días pasadas. Porque los eclipses trabajan con ciclos de 200 años. ¿Ok? Esto nos habla de viajes. Tiene que ver con viajes del extranjero. Tiene que ver con la estrella. Tiene que ver con una misión de vida que tenés tal vez en el extranjero. Fuera de los límites de la frontera. No es donde estás arraigado o donde estás arraigada. Tiene que ver con una nueva filosofía de vida, con conocimientos, con estudios superiores. A ver, no es ni la primaria ni la secundaria. No es la educación inicial. Son estudios superiores. O sea, ya una tecnicatura, un mágister, un máster, una facultad, una universidad. ¿Ok? Tengo ocho de copas. Hay que saber contentarse con lo que se ha conseguido. Solo así se puede aspirar a vivir nuevos éxitos. Que aprendas a agradecer. Agradecer, Pisces, por lo que sea. Agradecer, perdón, Cáncer. Agradecer por esta canalización también. Agradecer por este momento. Por el pan en tu mesa, por el techo. 10 de pentáculos. Bueno, tenés muchos pentáculos en tu carta. Está bueno porque es energía de materialización. ¿Ok? Todo aquello fruto del amor y de una honesta perseverancia tiene garantizado un futuro más duradero. Esta es una relación fértil. Es una relación donde hay mucha felicidad, donde hay mucho éxito, donde hay mucho optimismo, pero también una relación donde vas a tener que luchar mucho. ¿Ok? Tengo un 10 de bastos. ¿Sí? Lo que ya ha sucedido volverá a suceder. Sabio es aquel que no se deja encontrar nunca sin preparación. ¿Ok? Es decir, que vas a tener que estar ahí con los bastos peleando y luchando por tal vez algunas energías que vengan de vidas pasadas o lecciones kármicas. ¿Ok? Que vas a tener que superar. Vamos a ver que nos aclare entonces qué es lo que nos quiere decir con la justicia con respecto a estas trabas. Puede ser que tengas enemigos ocultos. ¿Ok? Entonces acá sí les voy a aconsejar siempre irse a una canalización individual porque nos dice las acciones más maduras ocultan a veces planes muy sencillos. Supervalorar a los enemigos es tan perjudicial como infravalorarlos. Entonces yo lo dije la semana pasada ¿no? A los enemigos más cerca. ¿Para aprender a qué? Para aprender a no ser como ellos. Y si los tenés lejos ¿cómo vas a saber cómo son? ¿Sí? Mientras más cercas los tengas más vas a saber hacia dónde no tenés que ir. puede ser que sí tengas acá esta vulnerabilidad ¿no? Me vuelve a repetir la vulnerabilidad me vuelve a repetir el miedo a la exposición puede ser de que a través de esta fertilidad de esta concepción de esta expansión de tus proyectos de esta expansión ¿por qué no? de un proyecto bebé o de un bebé ¿sí? de una panza que vaya a expandirse y vayas a ser mamá o papá puede ser de que tengas miedo a darte a conocer como a dar el primer paso bueno yo soy la pareja de yo soy ¿no? o sea el papá de tenés miedo a la exposición tenés miedo a la vulnerabilidad ¿sí? bueno tiempo al tiempo ¿ok? tiempo al tiempo puede ser inclusive que tengas miedo a mostrarte vos mismo o vos misma ¿sí? es algo ya no es con respecto a la otra persona sino es algo que ya viene de vos te dice no existe prisión alguna del que no se pueda oír sino es que estamos también huyendo como de nosotros mismos ¿no? es decir como que quisieras escapar por no enfrentar una verdad que te la está mostrando el espejo de hecho un eclipse de luna llena tiene que ver con eso tiene que ver con un enfrentamiento entre el sol oposición luna ¿sí? o sea la luz del sol proyectada hacia la luna es una proyección entonces hay algo que vos estás señalando en tu persona especial que más bien viene de vos vos se lo estás mostrando es tu reflejo ¿sí? por eso un dos de copas ¿no? por eso es un alma gemela una conexión divina una conexión espiritual fuerte vamos a aclarar entonces y vamos a preguntar qué es lo que nos quiere decir con este no conocimiento tuyo y vamos a preguntar fechas sí respecto a una pareja de enamorados es donde tenés dudas ¿no? respecto a tu persona especial es donde tenés dudas es como si todavía no le conocieras del todo ¿sí? y tenés miedo bueno es normal puede ser de que te hagas asustado cáncer ¿ok? vamos a preguntar entonces que nos dé épocas días meses años me dice que por el momento estás con una energía de recogimiento ¿sí? con respecto a dinero con respecto a trabajo con respecto a proyectos tiene que ver con la energía de materialización tiene que ver con Tauro puede ser algo que está secreto todavía una relación secreta un vínculo secreto hijos de pronto que necesitan de tu dinero una carga doméstica tiempo tenemos 10, 26 ¿ok? lo vas a ver en la imagen y 20 ¿sí? tenemos el parque puede ser señales puede ser que estés recibiendo señales encuentros públicos ¿sí? tiene mucho que ver esto con sociabilizar puede ser que vayas a estar festejando algo puede ser que en un encuentro público vayas a recibir algunas señales de que este es el camino correcto ¿ok? entonces bueno hásele caso a las señales cáncer espero que estés muy bien feliz eclipse nos escuchamos en la próxima canalización si resonó para vos like te suscribís si no simplemente soltás y dejas ir chau chau gracias ¿sí? no